Muy buenos días a todas y a todos. Quiero invitarlos e invitarlas esta mañana a un viaje, un viaje sugerente, un viaje polémico, pero muy necesario, muy útil, un viaje desde y hacia las afrodescendencias. Les invito entonces a que todas y todos participen en nuestro seminario virtual, Afrodescendencias y Pensamiento Crítico. ¿Qué haremos en este seminario? En este seminario discutiremos, instalaremos el debate, someteremos a consideración una idea, un propósito, ir más allá del diseño internacional afrodescendiente, ya que a todas luces no basta un diseño para superar, para reparar. A todas luces hay que generar propuestas contrahegemónicas en función de hacer del diseño una oportunidad para el desarrollo de los pueblos afrodescendientes. Así que haremos, bueno, tendremos un seminario de 12 temas, temas muy interesantes. El primero, ya les dije, de construir ese concepto de raza, ir más allá del diseño. También abordaremos la colonialidad de género, temas como la religión y su papel, temas como la cultura, temas como que pasa con las afrodescendencias en contextos de países caribeños y latinoamericanos específicos, la experiencia cubana, la experiencia colombiana, la experiencia argentina y en fin, tu experiencia. Haremos juntos ese viaje. Es la inspiración que hacemos con la idea, con la emoción, con el sentimiento de que somos, aunque no quieran saber que somos. Somos músculo. Eso decimos desde las afrodescendencias. Hacen parte de este esfuerzo de viajar hacia ustedes mujeres profesoras de Cuba, de Argentina y de México. Ellas son Karina Vidaseca, de Argentina, Iliana Jot, de Cuba y Yesenia Olaya, de México, México colombiana. Así que esta propuesta es a cuatro manos, cuatro mujeres en el corazón de América. Gracias. Gracias.